Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports Fecha 10, Melgar visita a Cusco FC Va a ser su segunda visita a la ciudad del Cusco Después de lo que ya fue el partido contra Deportivo Garcilaso Que quedó 2 a 2 Y la que viene en un par de fechas más contra Cienciano Segunda visita al Cusco Nos enfrentamos a un equipo que no viene bien Es cierto, no viene bien Pero creo que el problema somos nosotros Creo que el problema no es el rival Creo que el problema venimos siendo nosotros en los últimos partidos Hoy vamos a hablar de lo que va a ser la previa Y va a ser una previa diferente porque va a ser un editorial No vamos a hablar tanto de números No vamos a hablar tanto de datos No vamos a hablar tanto de partidos pasados Ya lo hemos revisado Voy a contarles por supuesto un poco del contexto de cada uno de los equipos Sobre todo de Melgar Porque está en deuda el equipo Sí, los últimos 3 partidos no han sido buenos Y el equipo ha entrado en un bache del que Queremos que salga ya de una vez Porque las oportunidades pasan una vez Melgar Una vez No sé No sé si el contexto de la Liga 1 Sí ha sido un regalo del cielo Que la U perdiera Pero que lamentablemente Cristal haya ganado Aún estás ahí Aún estás ahí Aún estamos ahí También como hinchas por supuesto Me hago cargo Aún estamos ahí Vamos a hablar Tenemos chances No tenemos chances Hay dos partes Hay dos lados Unos que dicen que sí podemos Otros que dicen que no podemos Vamos a conversarlo acá No se olviden de dejar su like Que es lo que me ayuda más Pulgar arriba Que me ayuda un montón Comenten Todo lo que tenga que ver con sus opiniones Sobre el equipo Sobre la actualidad del equipo Más allá del partido Porque como les dije Y sostengo mi argumento Creo que el problema El No enemigo Si no el rival Número 1 de Melgar Es Melgar Y por supuesto Suscríbanse Por supuesto Suscríbanse Que seguimos creciendo Denle al botón de suscribirse Porque es gratis Vamos a empezar el análisis Va a ser una editorial Cortita y al pie Pero bastante sustanciosa ¿Por qué el título? Una muestra de carácter Porque ya es necesario Es necesario Empatamos con Cristal Duelo directo Perdimos con la U Duelo directo Jugamos mal con Lavallejo Y sacamos los tres puntos En donde uno diría Bien Melgar Pero en el juego Está en el debe Se sacaron los tres puntos Que eran súper necesarios Pero está en el debe Llegado este partido Contra UTC de Cajamarca Y yo hacía el análisis previo Quizás No todo lo puedo poner en cámara A veces se me escapa Alguna que otra cosa Pero yo sabía O todo el mundo sabía No yo Todos sabíamos Hinchas de Melgar Todo el mundo Que sigue el campeonato Todo el mundo Que está siguiendo el clausura Y que siguen los videos Que Cristal Salía a Piura Que la U Salía a Tarma Que la U no es un buen visitante Que Cristal es un buen visitante Es uno de los mejores equipos Y no el mejor Que es puntero Actualmente De la Liga 1 Bueno Del clausura Pero sabíamos Que había la posibilidad De que dejaran puntos Y Melgar Estaba de local Frente a un rival En teoría menor Y que tenía que salir A ganar Ganar Y Melgar Se ponía Ahí arriba Puntero del campeonato Sacaba O restaba diferencia Y le sacaba Uno que otro punto A la U Y a Cristal ¿Y qué fue lo que vimos? Porque puedes perder Puedes ganar Y puedes empatar Lo que yo quiero ver ahora Frente a Cusco FC En la ciudad imperial Es actitud Quiero ver esas ganas De un equipo Que sabe Que está luchando El campeonato Porque Melgar Es un equipo Que deja oportunidades Desaprovecha situaciones No solamente Futbolísticas Porque si se dan cuenta Llegamos al arco Y desperdiciamos Un montón de oportunidades De hacer gol No solamente Esas situaciones Desperdician a Melgar Sino situaciones Como las que Les estoy contando Melgar estaba de local Frente a UTC La U había perdido Su partido O perdió su partido Posteriormente Cristal ganó Está bien Cristal ganó Pero había chances De que estos dos equipos Cayeran Y que Melgar Pudiera estar ahí de arriba Y yo no sé Porque no lo tengo claro No estoy en la interna ¿Qué es lo que se dice? El plantel Y el entrenador Obviamente lo saben Obviamente Ellos saben Que era la oportunidad De restar puntos Y de ser punteros Del campeonato De sumar En alguna caída De los rivales Que están ahí Uno y dos Del torneo clausura Y lo desaprovechan Pero ¿Cómo desaprovechan Esta oportunidad? Mostrando Displicencia Mostrando Pocas ganas Mostrando No querer Salir a matar Al rival Desde el minuto uno Entonces Eso deja en el hincha Una sensación De que a estos No les importa nada Y yo no creo Que no les importe nada Pero el primer tiempo Contra UTC En Arequipa Acá en Arequipa En la UNSA La imagen que dejaron Como equipo Que está peleando El clausura Fue muy mala Muy Muy mala Como dije Displicentes Como Sobrando el partido Como Menospreciando al rival Como Pensando que UTC Que es lo que va a poder hacer UTC Lo ganamos a la larga Lo ganamos en el segundo tiempo En el segundo tiempo Ponemos el pie En el acelerador Y lo ganamos tranquilamente ¿Y qué pasa Cuando Uno tiene ese tipo de mentalidad De que Ya va a llegar Ya va a llegar Bueno pasa lo que pasa Encuentras un penal Encuentras un error Propio Y estás 1 a 0 abajo Y se te complica Mucho más la cosa Entonces Lo que yo quiero ver El día de mañana 3.30 De la tarde Por la fecha 10 Ante Cusco FC Más allá del resultado Que por supuesto Es recontra importante Porque si estás peleando Un campeonato Tienes que ganar Tienes que sacar Resultados Pero basta Basta De la actitud Que mostraron El día martes Contra UTC Porque así no se pelean Campeonatos El equipo entró En un bache El equipo claramente Entrado en un bache En los últimos partidos Porque Ya lo relaté Contra Lovu No jugamos bien Contra Lavallejo No jugamos bien Y contra UTC No hemos jugado bien Ahora Hay chances Porque están los dos lados No hay gente que dice Que ya se terminó El campeonato Que ya Melgar no va a ganar El clausura Y hay gente que dice Que aún hay posibilidades Y que se pelea hasta el final Ahora yo no puedo contentar A todo el mundo Tampoco soy Gil Me doy cuenta De lo que sucede Hay chances Hay chances Gente Por más De que tú Quieras decir No ya se acabó Este equipo no sirve Para nada Como pueden creer Como pueden ser tan ilusos Como pueden ser tan inocentes Puede ser que hables Desde la frustración Y desde El enojo De que el equipo No ha respondido Y lo comprendo Y lo comprendo Es totalmente normal Es parte de Ahora Muy poco futbolero De su parte Porque el hincha Vive de ilusión El fútbol es eso El hincha se ilusiona Hasta último momento El futbolero vive de esto Es una parte muy intrínseca Del fútbol Eso es la ilusión Ahora Yo veo Que el equipo Aún está ahí Peleando en la tabla Entonces digo Hay oportunidades Hay oportunidades Porque los demás Pueden caer La U cayó ¿Y quién te dice Que Cristal no? Juegan entre ellos Hay un partido entre ellos Se van a sacar puntos entre ellos Esa es una parte La otra parte En donde puedo estar Un poquito de acuerdo En los que dicen Que ya se terminó todo Es que en el equipo No muestra Esa rebeldía No muestra ese carácter No muestra ese conjunto En donde un partido En el partido de clausura Casi en la pelea Son muy pocos Son muy pocos los que nos mencionan Y no es que me importe Que me mencionen Para nada Es más Ni deseo que Melgar esté en boca Del periodismo Y en general Bajo la lupa No Pero estos son los momentos Donde tú te puedes meter en la pelea Y que los demás Sigan pensando Que no Somos parte Y en un trabajo silencioso Va sumando Va sumando Y va sumando Pero lamentablemente Melgar no lo hizo así Lamentablemente Melgar Desaprovecha oportunidades Juega mal Está jugando mal Y si quieren que De una opinión muy personal Yo no veo a este equipo Como Como campeón Del clausura Si no aprovecha Este tipo de oportunidades Si no las aprovecha De local Contra UTC Un equipo que No es ningún cuco No es ningún rival Poderoso Y no poderle ganar Y encima Mostrar la actitud Que mostraste A mí me deja muchas dudas Sobre el equipo Sobre el rendimiento Del equipo Y sobre lo que El entrenador Transmite Finalmente Al once inicial O a los jugadores En general Que el equipo Está jugando mal Es cierto Que el equipo Tiene chances De pelear el clausura También es cierto En mi opinión Ya a mitad De campeonato A mí me deja dudas El equipo Si lo veo como campeón Realmente No lo veo como campeón Porque el equipo Tiene que dar El golpe sobre la mesa En estos momentos En los momentos Importantes Porque todo el mundo Sabía que Cristal y Lau Podían dejar puntos Y Melgar Hace lo que hace Ahora Hay rendimientos Bajos Es cierto Porque es muy fácil Decir está jugando mal El equipo Pero a qué se debe esto Primero y principal Cuesta lesionado Quiero que recuerden Que contra la U Todo el segundo tiempo Cuesta jugó lesionado Cuesta no estuvo Contra la Vallejo Y Cuesta no estuvo Contra UTC Melgar Es bastante dependiente De Bernardo Cuesta ¿Por qué? Esto es desde hace Muchos años Porque el equipo No tiene buena definición De cara al gol Porque Melgar Le cuesta Terminar bien las jugadas Y porque Bernardo Cuesta Es el goleador Del equipo Desde hace muchísimos años Es el capitán Es el referente Es el líder Es el ídolo Y nos cuesta una barbaridad Sin Bernardo Cuesta Nos cuesta una barbaridad Sin Bernardo Cuesta Y la ausencia de Berni Creo que la ha sentido El equipo Claramente La ha sentido El equipo Segunda razón El bajón de nivel De Tomás Martínez Ah No me quería ir sin esto Bernardo Cuesta Tiene 15 goles Y 3 asistencias O sea Hemos perdido En los últimos 3 partidos O 2 partidos y medio Si quieren llamarlo así 15 goles Y 3 asistencias Segundo punto Tomás Martínez El bajón de rendimiento De Tomás Martínez ¿Por qué no estás Jugando bien Tommy? Múltiples razones Que las hemos hablado En el canal Pero Si Tomás Martínez No sube el nivel Es muy difícil Que Melgar juegue bien Ahora Puede aparecer Pablo Lavandeira Y nos hemos sostenido En Pablo Lavandeira En los últimos partidos Porque si Lavandeira No tiene este nivel De 4 goles 3 asistencias Sabe Dios Dónde estaría Melgar Parado en la liga En la tabla de posiciones Sabe Dios Dónde estaría parado Pero ¿Qué pasa con Tomás? Necesitamos Al Tomás Martínez De la primera mitad De año Porque el clausura De Tomás Es muy muy discreto El partido Contra Grau Es el que más Se resalta De Tommy Y después de eso Ha estado bastante Desaparecido Bastante discreto Diría yo La palabra es discreto Ha sido un clausura Muy muy discreto De Tomás Martínez Segundo Jugador Más importante De la temporada En el equipo ¿Por qué? Porque el primero Obviamente es Bernardo Cuesta Con sus 15 goles Y sus 3 asistencias Tomás Martínez Tiene 8 goles Y 4 asistencias Entonces Se explica Que haya un bajón Se explica Es simple Los jugadores O se ausentan por lesión O se ausentan por Falta de rendimiento Y el equipo La merma Lo siente Realmente Lo siente así Bien Ya dije que Apareció la figura De Pablo Lavandeira Para sostener al equipo En los últimos partidos Ahora ¿Qué sucede? La falta de efectividad Ya la hemos hablado Es más Podemos hacer un video Entero de la falta de efectividad Porque Melgar Genera bastante Pero convierte poco Genera mucho Pero convierte poco Ha sido Casi La historia de Melgar En los últimos 2 o 3 años La falta de efectividad Que la dirigencia Parece Tener una venda En los ojos Y no darse cuenta De lo que sucede Porque a Melgar Le falta hacer goles No lo pueden solucionar Ah A eso viene otra cosa Porque Si Bernardo Cuesta No está Y el equipo se resiente Y no tenemos reemplazo Para Bernardo Hay una mala conformación Del plantel Obviamente la hay Y no encuentras Las respuestas En un plantel Que debería tenerlas Para un solo campeonato Están jugando Solamente Cada fin de semana No estamos jugando No estamos jugando Miércoles y domingo Y no han conformado Un plantel Para poder Afrontar El campeonato Sin que Melgar sienta La ausencia De un delantero Tan importante Como Bernardo Cuesta Mal conformado Al plantel Mal conformado Al plantel Otro punto Que quería tocar Melgar En la fecha 1 A la fecha 4 Recibió Solamente 2 goles Estoy hablando De clausura De la fecha 1 A la fecha 4 Recibió solamente 2 goles Que son los goles Que nos metió Deportivo Garcilaso En el Cusco Uno fue un penal Que no fue Para mí No fue penal El penal de Archimbo Y el otro Es el segundo gol Que convierte a Jordana Que puede ser penal Son 2 goles De la fecha 1 A la fecha 4 De la fecha 5 A la fecha 9 Melgar ha recibido 4 goles 4 4 goles Entonces Quiere decir Que Hay algo Que no está funcionando Bien en la defensa Y hay algo Que la gente Ha estado percibiendo Y que Ha señalado La línea de 3 Como la responsable De que Melgar No defienda bien Que basta de la línea de 3 Que volvamos a la línea de 4 Que la línea de 3 No está funcionando Y yo Lo dije múltiples veces No creo que sea el sistema Sino los jugadores Los intérpretes De la misma Porque para mí Siempre Archimbo Ha sido un jugador cumplidor Y porque Orsan Está jugando mal Orsan No está jugando bien Y esto ¿A qué se debe? Puede ser la posición Puede ser el sistema Yo no tengo La verdad absoluta Puede mucha gente Tener razón Quizás sea el sistema Y que quizá Orsan No se sienta cómodo Y que debe volver al medio Puede ser Pero lo que sí es cierto Es que Orsan Ha tenido un nivel Bajo En los últimos partidos Un chocherita Que tiene buenas y malas Porque Quieran o no Varios penales Los ha cometido él El penal en Cusco El penal Más allá del error Del lazo Por supuesto Ha sido penal suyo Orsan El último partido Entonces Y Galeano Que mantiene un nivel Que no se No puede O sea Galeano no puede Hacer todo en la defensa Una defensa La compone una estructura Entonces Ha habido Un bajo rendimiento De niveles En los jugadores En la defensa Que a Melgar Le están costando goles Y por supuesto En el arquero Propiamente dicho En el partido De la U Mariano Soso Tiene que Meter mano Tiene que Recomponer Mariano Soso Tiene que Arreglar Lo que está pasando Y lo que estamos viendo De alguna manera Porque es su trabajo Es el entrenador Tiene que darle Soluciones al plantel Tiene que darles Herramientas al plantel A los jugadores Y encontrar La forma de darle vuelta A esta situación De tres fechas Donde el equipo No ha jugado bien Decididamente Claramente Indiscutiblemente El equipo No ha mostrado Lo que mostró A inicios De clausura Vamos a enfrentar A un equipo Que está en el puesto 13 De la tabla No quería decirlo Pero está en el puesto 13 Un equipo que no gana Hace tres fechas Un equipo que Tuvo Muy buena apertura Que quedó muchísimo Muchísimo mejor Que nosotros Cusco FC Pintaba para mucho más Comenzó clausura Y se vino en pique Tanto es así Que se hablaba De la salida De Pablo Peirano Tanto es así Que se hablaba De su salida Ha perdido contra Suyana Ha perdido contra Comercio Le empató Alianza Pero fue dominado Absolutamente La gran mayoría Del partido Donde Alianza Tuvo grandes chances De Alianza De ganar ese partido Es momento De que den una Muestra de carácter Es momento De que demuestren Que están Para pelear En el campeonato Porque la gente Les ha perdido la fe Sobre todo Por la actitud Displicente Que mostraron Contra UTC Cajamarca En una fecha Clave Todo el mundo Lo sabía La imagen Que ustedes dejaron En el campo De juego Es que No se dieron cuenta Que es lo que Estaban jugando En esa fecha Es la imagen Que dejaron Por ahí lo saben Pero es la imagen Que dejaron Gracias gente Quería hacer este descargo Porque A mi también Yo tengo mucha bronca Porque Una de las cosas Que más me ha molestado De esta clausura Es haber empatado Contra UTC Cajamarca Ganabas 1 a 0 De pura casualidad Y a lo que viene Y a lo que viene Tenías que ganar ese partido Y la verdad Me molestó Muchísimo Muchísimo Ahora No puedo opinar Siempre para todos Hay gente que va a estar En desacuerdo Y yo lo sé Y yo lo sé Y es lo lindo Del fútbol Yo me he metido a esto Y sé Las reglas del juego Tranquilamente Ustedes pueden opinar En la caja de comentarios Si están O no están de acuerdo Con las ideas exhibidas Gracias por estar Del otro lado Melgar juega mañanas 3.30 de la tarde En Cusco Lo mejor para el equipo Necesito Un partido Como el que hicieron Frente a Bois Ese día Yo vi un equipo De verdad Un equipo de hombres Un equipo decidido A pelear el campeonato Necesito Volver a ver eso Que no sea Cosa de un solo partido Porque le ganamos a Bois Y le destrozamos el clausura No ganan desde ahí Les arruinamos el campeonato Gracias gente Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!